Él se cree El primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca Al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de nacer Se equivoca Pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile que improvisar y les cariño Que dibuja sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto Por lo mejor Sé que él dice Que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día Que pasaste junto a mí Oye, se equivoca Al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de nacer Se equivoca Se equivoca Pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile Que improvisar y les cariño Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto O mejor Dile Díselo Y a mí el boca abierta Y recuerda Que donde hubo fuego Vuelve el mambo Dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile Que improvisar y les cariño Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto O mejor Resumido Resumido Comparo Comparo Conparo Conparo Y ¡Gracias!